hola amigas y amigos bienvenidos a mi canal hoy vamos a hacer una decoración con globos con un fondo diferente así que vamos a empezar estaremos utilizando papel crepe en estos tonos para hacer un degradé de colores y también papel krat el papel krat mide un metro de largo por tres metros de ancho y lo vamos a estar recortando en dos pedazos también vamos a recortar las tiras de papel crepe medimos pasamos la regla y vamos a recortar a la mitad todos los papel crepe con todos los papel crepe vamos a hacer lo mismo ya he recortado el papel crepe ahora vamos a recortar el papel krat lo vamos a cortar a la mitad y ahora vamos a unirlos con un poco de silicón he marcado aquí una línea para saber dónde voy a aplicar el silicón y que me quede derecho y voy a estar pegando un lado con el otro una vez que pegamos el papel krat vamos a trazar unas líneas para posteriormente pegar en esas líneas el papel crepe y que nos quede derechito voy a comenzar a pegar el papel y me voy a colocar un dedal para no quemarme aplico un poco de silicón y voy frunciendo el papel así como ven aplicamos silicón mejor aplicarlo siempre debajo de la línea que hemos trazado y ese es el procedimiento que vamos a estar haciendo con todos los papeles aplicar silicón y fruncir aplicar silicón y fruncir aplicar silicón y fruncir para que no se vea la unión de estos que no vaya a quedar eso ahí abierto y montamos el papel encima y seguimos con el mismo procedimiento al finalizar vamos a recortar dejando un pedacito de papel así como ven que no quede al ras del papel de abajo lo doblamos hacia adentro para que tenga un buen acabado nuevamente aplicamos silicón y pegamos trazando las líneas logramos que los papeles queden derechos y no se vea el papel de abajo en ningún momento voy a continuar pegando otros colores falta pegar esta última línea y he dejado una pestañita que ves aquí arriba para colgarlo termino de colocar el papel crepe en color rosado claro y ahora esta pestañita que me ha sobrado fíjense la he doblado un poquito en dos y la he pegado con silicón ahora vamos a volver a doblar para que nos quede más gruesa y le voy a colocar cinta doble cara a todo lo ancho así como ven aquí ya si la pueden pegar directamente en la pared pero como yo no quiero que se quede ese pegamento le voy a colocar cinta pastelera voy a estar retirando el otro papel y voy a colocar la cinta pastelera así y voy a estar doblando para que la cinta quede ahí atrapadita y después podamos colgar esto de un lado y del otro porque vamos a dejar que sobre cinta a cada uno de los lados para las que sean nuevas por aquí les voy a enseñar los ganchitos que yo uso para pegarlos en la pared que vienen con un pegamento son maravillosos y los consigues en ferretería busca ganchos para bridas esta es una brida y te estoy enseñando cómo se utilizan aunque nosotros lo vamos a utilizar con la cinta pastelera voy a abrir un orificio en el centro porque tengo para agarrarlos a los lados pero en el centro no entonces les voy a abrir dos agujeros para sostener también este panel en la parte del centro aquí tengo los ganchos pegados a la pared hay varios que no vamos a utilizar simplemente los tengo ahí de otras decoraciones anteriores aquí les he metido la cinta pastelera las dos que van en el centro porque a los lados ya le dejamos la cinta al panel lo voy a colocar aquí tengo mi ayudante y con la cinta que dejamos en un extremo vamos a meterla por los orificios que tiene el ganchito y vamos a hacer varios nudos vamos a verlo de cerca introducimos la cinta de abajo hacia arriba y luego de un lado hacia el otro acuérdense que el ganchito tiene cuatro orificios y ahora vamos a meter la cinta así para que quede un nudito y podemos pasarla varias veces para dejarla bien asegurada ahora voy a sujetarla donde abrimos el orificio que fueron dos que le abrí en el centro paso la cinta por el agujero y hacemos varios nudos y lo mismo vamos a hacer en el otro agujero que hicimos al lado acuérdense que tiene dos amarres en el centro y uno a cada lado para que quede bien sujeta la cortina aquí vamos a hacer el mismo procedimiento amigas si este vídeo te está haciendo de utilidad apóyame con tu dedito arriba y tu suscripción al canal y sígueme en mi instagram como adriana parte ok una vez que hemos colgado la cortina vamos a continuar con los globos de 12 pulgadas en estos tonos rosaditos, lilas, metalizados y un toque dorado voy a inflarlos para combinar estos colores el rosadito claro en pequeño en grande, el rosadito más oscuro vamos a unir sus cuellitos hacemos un nudo y vamos a inflar ahora uno en color lila de tamaño mediano vamos a medir hacemos un nudo y lo incorporamos a los otros dos globos vamos a añadir ahora el color dorado que queda precioso y rompe con tantos colores rosas que tenemos en el panel y en los globos y queda precioso le da un toque de brillo bellísimo al igual que se lo da también este metalizado en color morado queda hermoso haz el degradé de colores que más te guste tanto en la cortina como en los globos vamos a seguir inflando los globos de la misma manera pequeño, mediano y grande para que esta guirnalda se vea así de distintos tamaños aquí ya tengo inflados todos los globos total no utilicé ni 40 globos te voy a dejar todos los detalles en la cajita de información aquí tengo el nylon atado a la manilla de la puerta vamos a comenzar a colocar los tríos de globos y a pasar el nylon por cada uno de ellos cuando coloquemos los tres primeros ya después podemos pasarlo por el que ponemos varias veces y por el que está detrás y así vamos a ir colocando cada uno de los tríos estoy armando la guirnalda fijándome bien que se vean los colores dorados y el morado metalizado porque de eso utilicé pocos entonces vamos a ir acomodándolo de manera que nos queden de frente cuando los colguemos damos varias vueltas al nylon sobre los globos al final recortamos y también en el nylon de la puerta y ya tenemos lista nuestra guirnalda de la misma cinta que me sobró vamos a sujetar la guirnalda vamos a comenzar en el centro pasando la cinta pastelera por uno de los globos que tenga más cerca lo vamos a hacer en el centro y lo mismo vamos a hacer a los lados le voy a quitar tres globos a la guirnalda porque me quedó un poquito grande así que se los quito y los sujeto nuevamente he inflado dos globos de cinco pulgadas y tres globitos y voy a poner tres en una esquina y dos en la otra atados con globos dos sesenta o ciento sesenta también puedes utilizar los voy a estar colocando por aquí lo paso por uno de los globos y los giro que queden tres hacia un lado y dos hacia el otro lado así voy a hacer con todos los otros globos voy a colocar ahora unos ramilletes de tres globitos de cinco pulgadas aquí donde veo que hace falta y en este punto lo puedes dejar así pero voy a estar añadiendole unas florecitas que voy a hacer con este globo dos sesenta le he hecho un nudo y le he dejado bastante espacio en el otro extremo para cuando hagamos este doblez ese aire se vaya hacia la parte que dejamos sin inflar le vamos a pasar el cuellito varias veces y vamos a hacer lo mismo vamos a estar haciendo como unas orejitas tratando de que nos queden del mismo tamaño apretamos y giramos varias veces doblamos hacemos varios giros esta me quedó un poquito grande voy a deshacerla y hacerla nuevamente ya van cuatro nos faltan dos doblamos y damos varios giros voy a ir acomodando sus pétalos me queda el último voy a volver a doblar hacer la orejita y giro varias veces ahora los voy a estar acomodando todos los pétalos con cuidado es muy fácil de hacer amiga lo que hace falta es un poquito de práctica voy a sacarle el aire con mucho cuidado y voy a girar este pedacito de globo que sobró por varios de los pétalos lo voy a acomodar nuevamente y ahora voy a inflar un pedacito de globo 260 un pedacito chiquito que tengo por ahí le voy a hacer un nudito en el otro extremo voy a recortar y voy a hacer otro nudito este va a ser el centro de la florecita vamos a tomar la flor y vamos a pasar los extremos hacia la parte de atrás y aquí vamos a hacer dos nuditos que quede ahí bien apretadita y queda preciosa mira que linda ha quedado puesto un globo 160 para poder colocarla aquí en la guernalda voy a estirarlo así como una liga lo voy a meter dentro del globo y voy a ir acomodando las florecitas finalizo cortando la cinta que ha sobrado la, 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 la Todos los detalles de los materiales en la cajita de información debajo del video donde dice Mostrar Más. Y si te gustó este video apóyame con tu dedito arriba, tu comentario y tus suscripciones y suscríbete al canal. Nos vemos en otro próximo video. Bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias.